Las expectativas son muchas porque una competencia es buena para ir fogeándose, para adquirir más conocimiento y para acostumbrarse a competir con gente que no es del grupo o están entusiasmadísimos los adultos mayores, quieren competir y además quieren ganar, pero yo les digo que no se entusiasmen con ganar todavía, que agradezcan que pueden competir, nada más. Pero es bueno que tengan esa expectativa, ¿no es cierto? Hay gente que ha hecho muchos progresos, de cero, empezado de cero y ya tiene conocimiento como para jugar un campeonato, no con idea de salir campeón, sino con idea de enfrentarse con otros jugadores. Hace más o menos cinco años que he estado dando el taller de ajedrez. Tres los dimos allá en el aula del PEAN, abajo de la radio de la universidad, y estos últimos dos acá en la casa del PEAN. Acá es más cómodo y acá viene más gente porque nos preocupamos un poquito más de que vengan. Se promocionó más, entonces la gente se enteró y les gustaba. Y cada vez que vienen, vienen más. Porque se pasa en el santo, que es lindo, que es bueno, que estamos bien acá, que la pasamos bien y que aprendemos y que nos mantenemos activos. Lo bueno del ajedrez es que te mantiene en actividad, te mantiene en actividad mental. Ojo, no hay que descuidarse con la otra actividad que es la gimnasia, ¿no? Porque si bien tenés que estar acá una hora, una hora y pico sentado, también tenés que preocuparte de hacer gimnasia para equilibrar todas las acciones. ¡Gracias!